Estamos en el nevado de Toluca y bienvenidos a otra aventura con Romario Atentu Nosotros comenzamos esta travesía desde el Parque de los Venados Aproximadamente desde aquí hasta llegar a la cima te vas a tardar tres horas Pero vas a ver unos paisajes espectaculares y fascinantes para tomarte unas excelentes fotos Pues algo que tienen que saber es que la primera caminata es aproximadamente de una hora Y en esa hora van a estar sobre el bosque Ahorita ya vamos a salir al bosque y vamos a ver, creo que se llama la cañada del oso Ahorita les voy a enseñar que es esa montaña de por ahí Y vamos a ver la cima hasta donde vamos a escalar Hola, buen día Ahora sí viene lo divertido, acabamos de salir del bosque y ahora vienen los arenales y todo para subir a la cima La verdad nos las estamos pasando increíble, no llevamos mucho llegándose aquí Bueno, nos perdimos la verdad y nos hicimos exactamente una hora 25 hasta aquí O sea, sí vamos algo lentos porque tenemos que subir a la cima y nos son tres horas Y sí hace frío, pero muy poco, si ven hay hielo por aquí Pero no importa, nos las estamos pasando increíblemente bien, ¿verdad? Bien Romario Adventure ¿Cómo vienes hermano? Bien Lo que no saben es que Carlos y yo vamos a entrenar al bosque pues una vez a la semana, dos Y aquí vamos, vean que padrísima se ve Vean, cometí el error de no ponerme bloqueador Y ya estamos, bueno ya está el sol muy muy fuerte, veanlo Muy muy fuerte Aquí vamos subiendo, la verdad es que se ve increíble el paisaje y todo Y la otra semana volvemos a subir con otro grupo que se llama Bicipragones Que es con el grupo que fui en el video pasado A la Puerta del Cielo, me la juzgo Vamos a subir el Iztaccíhuatl y estos son entrenamientos Para irnos adaptando a la altura Y poder aguantar esa travesía en el Iztaccíhuatl Porque hay mucha gente que me ha dicho que Que dice, no pues es más mental Pero pues yo creo, en lo personal Que sí debes de tener un entrenamiento previo Para todo Para disfrutar De un buen ascenso Pero aquí vamos, disfrutando Del paisaje Para poder disfrutar de un buen ascenso No olvides llevar tu agua Tus chocolates Tus snacks Algo con que poder comer en tus descansos Para poder disfrutar este ascenso Y muy importante llevar bloqueador Porque el sol si está algo fuerte Pues ya estamos por llegar Al arenero Muchos dicen que es el punto más difícil Pero la verdad yo no creo eso Cuando estás subiendo Se vuelve todavía más inclinado Y pues O sea, en mi experiencia subiendo el nevado He subido el pico del águila Y después viene el nevado Y lo sentí más fácil el nevado de Toluca Que el pico del águila Así que no sé qué Qué tan Tan real pueda ser A lo mejor fue porque entrené O algo así Pero Aquí Son más Metros sobre el nivel del mar Está mucho más alto Y las vistas Ni se diga Pues debo de decir Que esta Es una de las partes más complicadas Miren Cómo se entierran los pies Entonces Pues Caminas un paso Y literal te regresas Caminas Te regresas Entonces Tienes de traer La condición Para venir al nevado de Toluca O sea Si Entrena En subidas Porque Si no te va a costar Este tramo De ahí hasta acá Te lo puedes echar Cuarenta minutos Media hora Y eso Estoy exagerando Que mínimo Es para hacértelo En unos Quince minutos Pero Subimos Un poco más Y vamos Pues Ya llegamos Al primer Punto Tenemos que subir Hasta allá Y este Pero Desde aquí Se ve increíble Ya están Queriendo Abortar La misión Todavía no Pues ya Seguimos subiendo Y la verdad Es que Desde aquí La cima Se precia Increíble Ahorita Vamos a llegar A las lagunas Y de verdad Esa vista De las lagunas Para mí Es mi favorita Llevamos Algo de tiempo Llevamos Aproximadamente Dos horas Sí como dos horas Dos horas y media Aproximadamente Me están esperando Porque sigo grabando Pero vamos a seguir Caminando Pero El camino En lo personal Si tiene su nivel De complejidad Si está peligroso Solo no te limitas Por lo peligroso Que llegar a ser Ven con precauciones Ven con tu casco Con tu equipo Y algo Sumamente importante Es que vengas preparado Para que no te cueste He escuchado Que el mal de montaña Le da A cualquier persona Aunque ya vengas Entrenado Así que Sube relajado Si quieres disfrutar De un día agradable Con tus amigos Romario Adventure Pero aquí vamos Hacia la cima Pues ya Estamos a nada De la cima Literal Realmente Estos senderos Ya no están Tan peligrosos O sea Si debes de tener cuidado Porque hay barranco Pero Si caminas Con precaución O te llevas A resbalar O algo Puedes caer En esta parte Pero si Con suma precaución Siempre En este tipo De lugares Porque el terreno Es muy inestable Y cualquier cosa Podría pasar Pero Ya casi estamos En la cima Estoy muy orgulloso Porque el equipo Con el que vengo Lo está logrando Todos aquí venimos Muy contentos Y felices Pues decidimos Parar En el primer pico A unas fotos Vean Esta parte No es Nieve Pero O sea Si la ves así Parece como Si hubiera nieve Y se ve increíble En las fotos Ahí Y hay bastante gente Ya llegando A la cima Por lo que veo Ahí Vean Ya está La gente Llegando A la cima Holy shit Me ando cayendo Pero Ya casi Ya casi llegamos ¿Cómo te lo estás pasando? De huevos No puedo decir eso en YouTube Si Si puedes En mi canal Si puedes Y como les había dicho Todo este tipo de aventuras Es previo entrenamiento Para subir En listas Iguatú Todo está programado Para dentro de un mes Entonces Cada fin de semana Vamos a tener otra ruta Y otra Entonces Probablemente Subamos el pico del águila En madrugada Y podamos ver el amanecer Y también Vamos a ir a la Malinche Que ahí nunca he ido Y vamos Esa aventura Va a estar padrísima ¿Y qué? Vean Allí hay una placa La voy a leer Por acá es el camino Pero voy a leer la placa Porque Conozco muy bien Esta Esta roca Facundo Tiene un video Subiendo por esta misma ruta Y Tiene una foto Aquí Vino con el equipo de GoPro Y Y vi que se tomó Unas fotos Y esta placa Le pertenece a alguien Vamos a ver A quién Y como les decía Es que sí Hay que tener cuidado En este tipo De De zonas Porque Pues la La montaña puede cambiar Cualquier momento Puede haber lluvia Sí Pero Siempre hay que venir Prevenido Vean Sí se viene Padrísimo Y otro Dato curioso También que tienen que saber Es que Se tienen que saber La ruta Porque Miren Nosotros venimos por ahí Pero El camino No está tan trazado Hay veces que se pierde Y te puedes ir Por allá Y es Volver a bajar Y el camino Viene por aquí O sea que Sí Debes de saberte La ruta Y si no Te la dejo En Wikilook Para que la puedas Seguir Si no sabes usar Wikilook Voy a hacer un tutorial De cómo utilizar Esta herramienta Para que Puedan usar ¿Me vieron? Sí se iban por allá Y pueden salir por ahí Y Pues Luego ahí Es muy difícil bajar Si puedes bajar Pero Si no Vas a tener que volver A regresarte Y así Y si ya vienes cansado Pues Te va a costar Más trabajo Vean esta Está muy inclinado Vean Por lo que veo Hay otra ruta Y este Este no la conocía Va bajando gente Por ahí Pero por ahí No sé Veo ahí unas rocas Muy grandes Pero por acá veo Como un tipo arenal La neta Sí se ve peligroso Pero no tanto O sea Si bajas Bien Y a tu ritmo Siento que es una muy buena ruta Para Y subir por ahí Ha de estar increíble Un muy buen entrenamiento Pero aquí vamos La verdad que Ya nos agarró La neblina Está difícil Bajar por allá Gracias Y otro dato curioso Es que Vean Cómo cambió El clima De un momento a otro Ya Cuando tienes mucha altura Ya empieza A desear Bueno Hacer más frío Y si ven Ya no podemos ver Para abajo Nada Y una Por eso es muy importante Traer tu GPS Y Venir con alguien Que se sepa el camino Porque te puedes perder Eso también Debes de saberlo Que si te llegas A perder Y te agarra la noche No traes luz Y así O sea El clima es muy extremo Ahorita Ya estamos en época De febrero Y la verdad Ya no hace tanto frío Como debería Y al parecer Es complicado Si es complicado Si es complicado Porque es mucha Mucha tierra floja Ajá Las piedras Las piedras parecen estar Tirmes Pero no Pero no Es engañosa Si Para ser tu primera vez Como lo ves Cuál ha sido tu primera montaña La primera montaña Fue el pico El pico de Del águila En el ajusco Ok Ok Yo recomendaría Como bien lo has dicho Que antes Hagan un pico Vayan a Tepoztlán Este Alguna montaña Que este O torre Que les pueda ayudar A generar un poco De condición física Porque si está pisando Sigan con Romar El adventure Vean Y este grupo Pues trae su soja Se vienen agarrando Y todo Todo cool El arenado Ya cayó una roca Desde aquí Pero imagínense La velocidad Que agarra Por eso es bien importante Traer el casco Vean como van Descendiendo rocas Van 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 Y llegan A Agarrar una velocidad Tan cañona Que si vas Por ahí Como los chicos Que iban Allá abajo Pues puede ser Muy muy peligroso Vean Si Si está Muy muy peligroso Entonces Acuérdense Siempre Venir por la ruta Por donde llegaste Esta ruta Por la que venimos No está tan inclinada Y si corres el riesgo De que Vengan piedras Pero no está tan inclinado Por el arenero Esa madre Está Sumamente inclinado Entonces Siento yo Que corres el riesgo De que pase Algún accidente Si te llega A agarrar una pierna O algo Y vienes solo Pues Te la quiebras O la espalda El brazo Lo que sea Pero Para que ustedes Miran los riesgos De lo que es Venir a la montaña Porque no es un juego Literal Tienes que comprarte Tu equipo Venir equipado Y venir con personas Pero aquí vamos Acá ya no hay tanta gente Güey Hasta la monta Salió Voy a seguir Pero usted también me sigue ¿Va? Órale Pues ya están llegando todos ¿Cómo te gustó? Muy buena ¿Cómo ves la vista? Increíble ¿Valió la pena? Cañón Cañón Valió la pena Pero otro dato curioso Él no tenía planeado venir O sea dijo Vamos a ir Y lo invitaron Y dijo Va Vamos ¿Qué tal? No tengo nada No trae Ahí voy Pero Subió O sea Eso también es mucha decisión ¿Y haces ejercicio? ¿No? Pero Pero aquí vamos La neta De puras herderivadas Pues somos Varios valientes Que si vamos a hacer Sima Va a ir Carlos Va a ir Dorian Y va a ir Sam Entonces Vamos a subir Ya Nos queda nada Estamos pensando Si bajamos por el Arenal Y nos regresamos En camioneta O seguimos Por el mismo lugar Pero Vamos a ver ahorita Let's go Vamos a la aventura Vean Ahí están los voladeros Pero todavía Así Sigue Así Si ven Está un poco peligroso Ya para subir Hasta el lugar Más alto Pero aquí Aquí vamos Pues sigue habiendo Bastante lleno En esta parte Ya Se tapó El clima Es que Allá abajo Están las lagunas Pero ya Ya no se alcanza a ver Vean Literal Ya estamos tocando Las nubes Pero La verdad Es que está Increíble No me siento cansado Siendo muy honesto Pero Este tipo de entrenamientos Para subir montañas Más altas Está Muy bien Vean Otro barranco Donde pueden apreciar Que Esto lo grabo La verdad Es que para que tengan Extremadamente precaución O sepan A que vienen Porque Tal vez Quieras venir Solo O algo Y ya sepas A que Le tiras Y el tipo de clima Que puedes encontrar Por aquí Pero si tienes cuidado Por donde pisas Y vas lento Puedes llegar bien A tu destino Y Vean Que ya se estabiliza mejor Ya estamos Cerca De la cima Que es ahí Pues fuimos Los únicos aventureos Que hicimos cima ¿Qué tal? ¿Todo padre? Y pues ya vamos De regreso Porque es muy tarde Es La una De la tarde Llevamos cinco horas De verdad Que llevamos Demasiado tiempo Y no es porque Vengamos lentos Es que Pues igual Venimos en grupo Y pues vamos Nos vamos apoyando Unos a otros Pero Cinco horas Es mucho tiempo Normalmente Lo puedes hacer En tres horas y media Cuatro Vean Acaba de salir el sol Y agarro otro color La laguna Es bien cambiante Aquí Los paisajes De repente No hay nada Y vean Se ve Increíble Y Todo está Padrísimo Ya cuando Yo creo que cuando Le está dando el sol A la laguna De agarrar unos tonos Verdes Increíbles Vean Maravilloso Se ve Increíble Pues chicos No ha terminado El video Y hemos decidido Aventurarnos A una nueva ruta Vamos a bajar Por este arenal La neta Veo gente Bajando desde aquí Pero lo veo Muy Muy peligroso Extremadamente Peligroso Está Muy inclinado Y Bueno Vamos a aventurarnos La opción es Porque algunos Ya vienen cansados Y no quieren regresar Por donde venimos Y Pues Quieren agarrar Una camioneta Ahí en las lagunas Entonces Vamos a ver Qué tan inclinado está A ver si podemos bajar Bueno Una camioneta Hasta Por allá Pues regresarnos Desde donde empezamos Pues vamos bajando Por el arenal La verdad Está siendo muy divertido ¿Cómo te la estás pasando? Super bien ¿Sí? De verdad Que sí es una aventura épica Vean La inclinación No se aprecia tanto En el video Pero sí Sí es Yo recomiendo bajar De la siguiente forma Puedes bajar O sea Porque yo veo que mucha gente Baja así Pues te puedes ir de boca Pero trata de bajar de lado Y vas a bajar muy rápido Con esta posición Y debes de tener cuidado Con las piedras Porque pueden rodar Y puedes lastimar a la gente Así que Vamos a seguir en esta aventura Así Pues literal Todo mono van En este día Que no lo recomiendo Porque te vas a romper La litra Con talón que traigas Pero Pues se están divirtiendo Creo que Es lo bueno de venir A ir a la montaña Con tus amigos Que Lo vas disfrutando Vean como va Carlos ¿Qué tal vas Carlos? Vesqueando Pero como ven Pues siempre hay que tener cuidado Con las manos Así Si jugar Pero Aguas Va roca 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 Vean Si se van frenando unas Pero Hay unas que pueden llegar Mucho Cuidado Además Si viene bajando demasiado Por aquí No recomiendo que vengan Porque puede ser muy peligroso Para las personas de abajo Y la piedra está muy suelta Pues ya bajamos A las lagunas Venimos Exactamente de ahí Desde ese punto Venimos La verdad Está muy inclinado Pero Muy divertido La verdad Llega un punto Donde estás Bajando Bajando Y No le ves fin O sea Ves muy lejos Las lagunas Y no Sientes que no te acercas Pero Yo creo que aproximadamente Te tardas Una hora En bajar Desde el pico del fray Desde el lugar más alto Y ya llegamos A las lagunas Tengo entendido Que Meterse a las lagunas Está prohibido Y Pues recuerden Cuidar La flora Y la fauna De este De estos lugares Para conservar Llevarse la basura Y eso es muy importante ¡Holy shit! En este punto Una vez abajo Vas a tener dos opciones Agarrar la ruta De la izquierda Para llegar Directamente A las camionetas O rodear las lagunas Hacia mano derecha Que yo te recomiendo Agarrar A mano derecha Para rodear La laguna Del sol Y la luna Estas lagunas Se ven Impresionantes Y más cuando hay sol Vas a ver Unos colores Azules Dentro de las lagunas Espectaculares Recuerda Que cada momento Pasar por este Lugar mágico Te va a traer Una energía Increíble Pues este video Ha llegado a su final No olvides suscribirte A Romario Adventure Y seguirnos En la próxima aventura Y No se te olvide Comerte Unas deliciosas Quesadillas Antes de que te vayas Del nevado de Toluca Nos vemos En la próxima aventura ¡Gracias!